Buenas, bienvenidos. Hoy es jueves 18 de junio. Están en Canal San Roque y Televisión. Es el momento de darles paso al avance informativo para saber de nuestro municipio de San Roque. Se renueva el convenio con la UNED que atiende a centenares de sanroqueños. San Roque acoge un curso de riesgos laborales en la construcción impartido por la UGT. La limpieza y desinfección se centra este jueves en Taraguilla y San Roque. El ciclo de cine de verano continúa este fin de semana en Taraguilla y Guadiaro. Primera tesis industrial entre Cepsa y la Universidad de Cádiz. El Club Deportivo Guadiaro perfila la plantilla del primer equipo para el curso 2020-2021. Y eso que acaban de escuchar es el avance informativo correspondiente a este jueves 18 de junio. Avance que pueden ustedes ampliar en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y también en nuestra app de móvil. Gracias por ver el video.